Yantecnic, los profesionales en llantas y servicios lo esperan estas vacaciones de Semana Santa. Antes de salir, prepare su unidad, aproveche las promociones y obtenga descuentos de hasta mil pesos en la compra de cuatro llantas. Iniciamos aquí en Yantecnic. La Semana Santa ya está aquí. Ven y celebra la Semana Santa Michelin, claro en Yantecnic, porque tenemos promociones en la compra de dos llantas, obtienes descuentos desde 200 hasta 400 pesos. Y en la compra de cuatro llantas, tu descuento es de 500 a mil pesos, claro en todas las tiendas, Yantecnic. Además participa en el juego Michelin, porque podrías ganar un viaje de crucero para dos personas. Consulta las condiciones en promociones.michelin.com.mx Una nueva aventura se aproxima a toda velocidad, dale play e inicia tu camino, claro porque BF Goodrich tiene otra gran promoción para ti. En la compra de dos llantas, recibes descuento desde 100 hasta 300 pesos. Y en la compra de cuatro llantas, descuentos desde 300 hasta 700 pesos. Consulta condiciones en promociones.bfgoodrich.com.mx. El descuento depende de la medida de la llanta, claro en todas las tiendas Yantecnic. Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí y en Yantecnic continuamos con la promoción de madrugadores. Llegas antes de las 10 y por tan solo 299 pesos obtienes rotación, alineación, balanceo e inflado de nitrógeno. Claro por tan solo 299 pesos si llegas antes de las 10. Promoción válida en todas las tiendas Yantecnic. Tecnic.